Pero hablando de hegemonía, vamos a tener que saludarlo a él, obviamente, y no nos queda otra, es nuestro columnista de estrenos, el señor Javier Alejandro Arles, ¿cómo está, caballero? ¿Cómo les va, chicos? Acá bien, ya de ser, ustedes están todavía de primavera, verano, de otoño, yo estoy acá ya adelantándome al invierno. Yo estoy abrigadísima. Ella está, para lo que es Tuti, está muy abrigada, no estamos a tu nivel, Javi, que vos estás jugando Zacardi, estás cacho Zacardi hoy. Me luquearon, me luquearon Zacardi, no te pongas el pullover, así que bueno, yo estaba de pullover, de camisa, pullover y saco, de tricota. Terrible, boludo, como una cebolla lo que va a ser cuando llegue el invierno, de verdad, amigo. Pero por suerte, para este fresquito, tenemos cositas para ver y para comentar, porque hoy, bueno, fueron los Oscars y hoy nos traes una edición especial de tu columna. Edición especial, viene muy golpeada la edición especial esta, ¿no? De los Oscars. Nunca mejor dicho, muy golpeada. ¿Verdad o mentira? ¿Actin o no Actin? El tema de, bueno, ese golpetazo que cuando tuvo que nombrar a, que el presentador, por ejemplo, acá a Chris Rock, le hizo, quiso hacer una bloma en que va bien re desfasado con cuanto a la mujer de William Smith, que tiene alopecia, que pierde el pelo, y subió y cajó literalmente con la mano abierta, pero una gran pofetada. La verdad que todavía sigue suscitando, tuvo un rating increíble, soy de los Picos del Rente, cuando él volvió y se lo invitó, les voy a contar algo, a William Smith a retirarse de la sala en esos momentos y él no quiso. Ah, ¿en serio? Así que habrá sanciones, habrá consecuencias, vamos a decirlo a los oyentes, porque bueno, se burló, se burló, finalmente hay que decirlo de la pérdida de pelo de la mujer de William Smith, subió y le dio una cacheta y después tuvo que venir a recibir su Oscar como mejor actor protagónico por la película Ray Ricard. Así que fue una situación muy incómoda, pero en ese momento él se lo invitó a ir, así que habrá consecuencias y habrá novedades, chicos. Mirá, no tenía esta data de último momento. Sé que ayer a Chris Rock, que estaba dando uno de sus shows de stand-up, le fueron a preguntar, le dijo, todavía lo estoy procesando, la verdad, en algún momento voy a hablar sobre esto, dice, pero lo voy a hacer serio y con mucho humor, dice, voy a hablar seriamente del tema y con mucho humor, dice que lo va a convertir en una especie de monólogo, esperemos que deje de reírse de la gente con problemas de salud. Tan pelotudo Chris Rock, que no se puede creer. Tan pelotudo Chris Rock, madre mía. Qué tipo estúpido. A Topo le gustó el chiste de a los golpes, fue esta entrega y pone Badantus y la carita de Pachupeña. En fin, amigo, ¿qué más pudimos ver además de los cachetazos en esta entrega? De lo más, mirá, de lo más, porque va a seguir habiendo muchas novedades, porque ahora me da para hacer una columna de estos, ustedes, especial de tiroleta, porque lo que están, pues están los de... Nosotros ya hicimos tres columnas esta semana de estos. Nosotros nos dio de comer ese cachetazo, pero no sabés. Sí, hablamos horas. Hablamos horas de ese cachetazo. No voy a hablar yo más de los cachetazos, vamos a ir a los bifes entonces. Ah, bien. Sí, que también están los bifes, el tema de la película ganadora. Recordemos la película ganadora, que bueno, siempre hay muchos premios, pero la película ganadora fue Coda. Que Coda es la película, que es una adaptación de la película francesa, es una adaptación de la película francesa a la familia Belier, que ganó, se alzó con el premio a mejor película. Coda, la verdad, vamos a recordar a los oyentes de que va a esta película, es una familia literalmente sorda, que la cual, la única que no es sorda, es la hija que, bueno, tiene todo el peso sobre esta familia, hasta que la hija quiere emerger, estudiar, hacer teatro, hacer su vida, y ahí es cuando viene con esta familia de pescadores, viene el quiebre, porque bueno, ¿cómo hace? ¿Por qué? Porque es como un directo a esa familia que no la deja salir y emerger. Pero está bárbara la historia contada, y que esta historia se coló por la transversal, podemos decir, por la lateral de la autopista, porque nadie pensaba, no era una gran, si bien había estado dentro de las películas, no era una gran, nadie, a nada hacía pensar que esta película iba a ganar el premio, ¿no es cierto?, la mejor película, que es, creo que el Oscar más coincidado, no sé si coincidís algo o más. Claro, seguro, obvio que sí, por algo es la mejor película. Total. Bueno, exactamente. Te cuento, Coda quiere decirme, que estaba buscando acá el término, es Hijos de Padres Sordos, el código en inglés, Child of Deep Adults. Así que, si quieren, van, tienen dos posibilidades, tres posibilidades, pero vamos a ir a los canales no prohibidos. Se reestrenó en Salas, en el día de hoy. Sí. Y segundo, si no querés ir a Salas y tenés frío, está pachucho y querés quedarte del límite de tu casa, también la podés ver en Prime Video. Me encantó, es muy buena comedia, chicos. Qué bueno, qué bueno. Y es importante el dato de que está en las plataformas para ver en Prime Video, que mucha gente lo tiene, mucha otra no, pero, bueno, tenés la chance ahí de verlo ya que pagás la suscripción. ¿Qué más, amigo? Mirá, tenemos, y se alzó también, quiero comentar el Oscar a Mejor Película Extranjera, que tenía Mejor Ideal Adaptado, Mejor Director, pero se alzó con Mejor Película, la película Drive My Car. Ah, es cierto. Es la película internacional, tenés, bueno, se alzó con muchos premios en Cam, Venía, Mar del Plata, en todos los lugares. Y es una adaptación de los tres cuentos de Haruki Muratami, el director es de Suke Marguchi, y ahora también hoy que estén a otra de las películas que fue la anterior. Pero bueno, hoy me quiero abocar a Drive My Car. Es precioso, a las tres horas la vi y la vi en Sara al Warren. Y tenés, a partir del primero de abril lo vas a poder ver, a partir de mañana, digamos, en la plataforma de Movie, y va a haber nuevas funciones presenciales en nuestro templo cinéfilo que ya hubo algunas funciones en marzo, que es la Sala Lugones. ¡Mirá! Yo la vi en la Sala Lugones, maravillosa, hermosa, así que bueno, tenés las dos posibilidades, las dos guías. Vía cine o vía la plataforma de un demand de cine independiente, que es Movie, que viene con mucha bambolla, y que también fue uno de los sponsors del Festival de Mar del Plata, que este no se coló como puede ser Movie o la guarda, la tuvimos produciendo. La historia es bellísima, se te pasa volando la adaptación de tres cuentos de uno de los libros de Aluki Murakami, el autor de Tokyo Blues. Así que para mí es bellísima, él es un actor de teatro, es un director, convive con su mujer desde hace muchísimo tiempo, empieza teniendo sexo y recordando ayer a Sara, novelas de las mil y una noche, los personajes, muy poética. También hay un... Esto ocurre en los primeros minutos, no hay spoiler, ocurre que ellos sufren una pérdida de una beba hace muchísimos años, eso lo va a ocupar durante toda su vida, no tenía spoiler nada, hasta que ocurre otra tragedia. No es spoiler, por el momento de alerta spoiler. Y él continúa su obra, que tiene que hacer un montaje en Hiroshima, con la película de la obra teatral Tio Baña. Hay una conversación entre los lenguajes teatrales, cinematográficos, y en el medio de Tio Baña, que tiene tantas cosas que conversan con el arte, la realidad. Es hermosa, bellísima, esta apuesta de Tio Baña es especial. Porque son gente con diferentes idiomas, hasta con lenguaje de señas. Y podríamos decir que de alguna manera esta película también conversa con Coda. Mirá. Mirá. Che, me gusta mucho. La vamos a poder ver, bueno, en el Lugones, como dice Javi, que es el lugar idóneo para ir a verla. Pero si no, también si tenés movie, esto es una gran jugada de movie, ¿eh? Una gran jugada de movie. A partir de mañana va a estar ahí movie para los que no conocen, porque no es del todo conocida esa plataforma. Sí para cinéfilos, cinéfilos, digamos. Es M-U-B larga E. Es una plataforma de cinéfilos. Es una plataforma de gente cinés vila posta. No caes de casualidad movie. Cinearte. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y qué más tenés, amigo, ahí en tu bitácora? ¿Dejo ya los Oscars o quieren que siga? No, si querés, dejarlos a los Oscars. Sí, ya, ya. Vi por acá que tenés un estreno nacional. No somos muy fan de los Oscars. No vimos aparte ninguna de los Oscars, eso nos pasó. Hablábamos eso el lunes. Sigamos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Diría Moria. ¿Pero tenés un estreno acá, argentino? Quiero que me hable de este estreno. Quiero que me hable de este estreno. Sos bravo, eh. Sos bravo, Patrón. Bueno, la última película de Marcos Carnevale. Yo te voy a hacer un medio salmón. A ver. La has desfenestrado, yo sé. Por eso. La he visto en las críticas. Yo la disfruté, chicos. Me gustó. ¿Qué te puedo decir? ¿Te gustó Granizo? Me gustó Granizo. Me parece, bueno. Franchina se siempre es Franchina. Vamos a contar. Hubo unas películas, pero versión contraria. Ahora es un meteorólogo que es un erudito. Y aparte es un tipo rockstar de los meteorólogos. Justo el día del debut hace justo un pronóstico. Que dice, mirá, el día de hoy va a tomar una noche bárbara. Todo el mundo aparece como personajes secundarios. Todo adorando al ídolo. Que siempre, nunca le pide. Es un pronóstico. De Peto Menagen. Bien, amiga. Bien. Yo no lo tengo. Si no, te lo daría. En algún momento lo voy a leer. Es una novela. Es una novela. Muy bueno por leerlo. No, muy interesante. Es un tipo con tanto talento, Peto Menagen. Sí, sí, sí. Tanto talento. Me encanta, me encanta. Tienen que ir a ver los bonobos, chicos. A mí igual, Carnevale me encanta. Es el director del Espejo de los Otros, ¿no? Me parece que sí. No, espérate. Me dejaste ahí. Pará, voy a voy. Vamos a hacer periodismo de improvisación. Te digo, es el de El Seyfried. El fútbol de los shows. Otras películas de Carnevale me parecieron más fallidas. Pero esto me parece buena comedia. Se le critica, por ejemplo, que hay un personaje que hace el del suegro, de Peto Menagen, que es Norman Bridges. Ahí se va de grotesco, como haciendo, por ejemplo, ¿es Marcos Carnevale, chicos? Sí, El Espejo de los Otros y XXI son mis dos películas argentinas favoritas. Mirá, ¿y son de él? XXI no, es de Puenzo. Sí, de Lucía Puenzo. De Lucía Puenzo, perdón. Y esta es de Marcos Carnevale y me encanta. Me parece un peliculón absoluto. Mirá, esta te va a gustar como comedia. Hay algunas cosas bizarras, tipo Perno en la carroza, dicen que es un morca atrás. Leí algunos exclíticos tuyos de que tuviste sentadito tu niño y de alguien que le precedió. Ezequiel Boetti. Hablá de Ezequiel Boetti. Ezequiel Boetti no comparto. Para mí no atrasa, qué sé yo. Es una buena comedia y la vi dos veces. La vi solo y la vi acompañado de mi madre. Muy bien. Bueno, para verla dos veces. Con todas las pelis que tenés que ver y serias, Javi, para que la veas dos veces es porque te gustó la verdad. Es muy buena. Quería que la compartas de mi mamá porque es buena comedia. Como también el Israel del Mundo la mataron. Yo vi que la mataban. Es más, vi la crítica que hace mi querido amigo, excompañero de la facultad Ezequiel Boetti en Página 12 y la destrozó. Le dio pa' que tenga, pa' que guarde, pa' que archive. Chicos, le digo. Vemos películas extranjeras estadounidenses y las aplaudimos. Trae matemáticas. De todas las matamos. A mí no me gusta Branchelas. El tipo más antipático del mundo, cuando estuve con la tapa de la producción, es lo más antisocial. Yo digo que los humoristas generalmente tienen el 90,9, el 29% son antipáticos. Salvo Moldaski, me paro, que es un divino. En el momento son los más ácidos, los monosílabos que te dan. Son enroscados para poder hacer una entrevista y todo. Son los tipos más agrios. Y yo creo que esa máscara que ponen de comedia, a detrás es una tragedia. Sí. Al fin, vemos tus verdaderos colores, Javier. Al fin te sacás esa máscara de crítico de cine. La verdad, pero las películas, gente, las que quieren verla dos horas y con efectos increíbles en 3D, muy buenos de las películas de los últimos minutos de Granizo. Muy bien. No te voy a exponer nada. Lo metí en la esponera porque ya me matan en la otra radio, que es poleo. Claro. Hoy no voy a exponer. Tenés que portarte bien, Javi. Y por último, tenemos algo de teatro, ¿no? Uy, Obrón. Obrón, que es la última obra de Nelson Valente. Vos que te gusta el teatro también, Angus. Que es el de Loco y la Camisa, que estuvo en nuestro querido Teatro Roma. Bueno, ahora viene con los perros. Esas fiestas que está interpretada por Claudio Rizzi, no me quiero olvidar. Lo amo. Con María Fiorentino. Listo, voy. Yendo. Me convenciste. Listo. Me convenciste. Valente, Loco, la Camisa, Rizzi. Estamos. Ya está. Melina Petriela y Pati Joarabú. Que a mí no me gusta Melina y a veces Pati Joarabú. Y acá es tan fabuloso. La dirección creo que es fundamental. Melina no es buena en televisión, pero es buena en teatro. Es muy buena en teatro. Esa gente que abre teatro. Acá me parece formidable, formidable el tema de cómo está compuesta. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa en un cumpleaños? Esos cumpleaños decís, me tengo que fumar otra vez, otro cumpleaños y que no pase nada en estas circunstancias. ¿Por qué lo hacemos? Eso que decís. Y bueno, es justamente el cumpleaños del personaje de Melina Petriela, que es con pareja con Pati Joarabú, que también vienen a visitar, a festejar la pareja de María Fiorentino en la ficción con Rizzi. Y empiezan las cosas más, viste, como una piedrita, como un foforito estalla todo ahí. ¿Por qué? Le dice un vagabundo, le dice, le susto al personaje de Petriela, tu vida es una mierda. Y ellos, viste, dice eso, viste como se empiezan a tirar dardos ahí, y ahí cada uno empieza a aflorar su desengaño, que nadie, uno es feliz, el laburo de miércoles, la vida rutinaria, esos ritos que tenemos que hacer, que no los aguantamos. Uno de los matrimonios se ve más, el matrimonio de los grandes, como es el matrimonio de Petriela, el matrimonio de Rizzi y de Fiorentino, y en el otro que pasa por el hastío, esas costumbres, y bueno, y si podrán adaptar o no. Pero es un duelo de palabras por problemas existenciales de cualquier familia que podemos ver, pero va desde lo cómico y va hasta después haciéndose más trágico y más denso. Para mí es el Tito Cosa contemporáneo, de ahora Tito Cosa vive, pero digo, Nelson Varete capta ese lenguaje tan de Roberto Cosa o de Gorostiza, me parece increíble para poder ver, chicos. Qué bueno, Javi, qué bueno. Bueno, hoy tuvimos resumen de los premios Oscar, y ya que estábamos en los Oscars, fuimos a Drive My Car, que se estrena mañana en Movie. Mañana, a partir de mañana, van a poderla ver en Movie. Sí, la que la mataron todos. Javi acá la defendió, es en Netflix. Y después Los Perros, obra de teatro, que la verdad garantía de confianza. Pongo la mano en el fuego. Cien por ciento. Pongo la mano en el fuego. Además está en el picadero, ¿no? Dijimos. Jueves, el picadero, jueves, viernes y sábados llenan, y la verdad que lo más para mí es decir, ay, me voy amplia, me voy llena. Nunca no amé lo que viene el picadero. O sea, nunca. Siempre que fui a ver algo, incluso random, el picadero me encantó. Es cierto, es cierto. Cuando fui sin saber que iba a ver, la pasé bien igual. Mal. Siempre me encantó todo lo que viene el picadero. Adelanto. Ayer fui a ver, después hay algunas funciones más para ver, la vida de Miguel de Molina, hecha por un español que nos encantó, chicos. ¿En serio? Ok. Muy bien. Bueno, Javi, impecable lo suyo, caballero. Misión cumplida. Le mandamos un abrazo gigante y lo encontramos el jueves que viene. Bárbaro, chicos. No contamos imágenes, nos hicimos autobomb a nosotros mismos con imágenes en el cine argentino y cuando hicimos la entrevista. Te vi, te vi, pillín. Guiño, guiño. Guiño, guiño, eso. Vayan así en Argentina porque todos los demás estrenos, Javi manda a sus Minions a verlos y los suben ahí así en Argentina. Hoy un portal que le está rompiendo los más populares de cine de la Argentina. Abrazo, amigo. Gracias, chicos. Lindo verlo. Lo vemos la semana que viene. Cúrganse, cúrganse que se viene de granizo. Chau, chicos. Uy, uy, eh. Sí, no es Tim Franchella, pero le gustó. Y no es Tim Franchella, pero le guste de nadie THAT y cuando la gente se mantiene en un momento más ический Year, y es misub y las dada